Ea, Sam G.M. que lo quea, presenta Brasil vs Perú, paro de aguachina e Marcha, una semi que se pone guacha Los brazucas entran a la cancha, le rezan a los dioses mayas, por venganza Lanza, Casemiro que misil se manda, Galle se tapó pero Aya, le quemó el guante con esa bala Manda, Brasil que lo tiene contra el área, Neymar que se la lleva pegada Pa' que tapa alcohol y lo canta, y lo canta Manda, Brasil que lo tiene contra el área, Neymar que se la lleva pegada Pa' que tapa alcohol y lo canta, y lo canta Ua, Perú despertando empieza a atacar, Everton asalto no deja anotar Tan amenazando y Brasil se caga Ney, ney, ney que se tira y nunca le falla, este referín se ha pasado de la raya El pentague se acoacha, sabe que si duerme le anotan Con la frente en alto se despide Don Gareca, no pasaron pero le hicieron temblar la jeta Será Argentina o Colombia, quien le ponga el pecho en la final Manda, Brasil que lo tiene contra el área, Neymar que se la lleva pegada Pa' que tapa alcohol y lo canta, y lo canta Manda, Brasil que lo tiene contra el área, Neymar que se la lleva pegada Pa' que tapa alcohol y lo canta, y lo canta Ua, Perú despertando empieza a atacar, Everton asalto no deja anotar Tan amenazando y Brasil se caga Ney, ney, ney que se tira y nunca le falla, este referín se ha pasado de la raya El pentague se acoacha, sabe que si duerme le anotan Con la frente en alto se despide Don Gareca, no pasaron pero le hicieron temblar la jeta Será Argentina o Colombia, quien le ponga el pecho en la final Eh, un saludo de 10 Para Chinito Rey, Michel, Jonathan Yaquez Fabián Clavijo, Benja Boca Jr. Parfiniun Pedro y Juárez Mateo Kiripa Iker, Iker, Iker Para Victor Fernández, Iker, Iker Ahora viene Leon Mechú Manda un saludo bien rocker para todos los guachines Les quiero mandar un saludo como siempre a mis amigos y a mis amigos SanGM Eh, denle like y suscríbanse al canal Eh, les quiero mandar un saludito muy especial a Analia Díaz, que cumpleaños Feliz cumpleaños Ana A Pro Divertido, a Enrique Paz, a Mike Ryan Idel y Ofe, mierda, que me están complicando con los nombres, eh Un saludo para SS Programmer 2011 Les mando un fuerte abrazo a todos y no se olviden de comentar y avísenme si quieren saluditos Los quiero mucho, eh Adiós ¿Te sirve? Porque a mí me sirve Adiós Adiós Adiós